Lectura del Libro del Génesis Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? —Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Y el Señor dijo a la mujer, Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y dijo al hombre, Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Después el Señor Dios dijo, El hombre ha llegado a ser uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada cizagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en Tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siega ni se seca. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando ten compasión de Tus siervos. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Evangelio según San Marcos. En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, pues hace ya tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá uno sacar pan aquí en desierto para saciarlos? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, Siete. Mandó a la gente que se acomodase en el suelo, tomó los siete panes y, dando gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran. Y los repartieron entre la gente. Tenían también unos cuantos pececillos y después de bendecirlos, ordenó que los sirvieran. Y comieron hasta quedar satisfechos y recogieron de los trozos que sobraron siete espuertas. Eran como unos cuatro mil y los despidió. Y subiendo enseguida con sus discípulos en la barca, se fue a la región de Dalmanuta. ¡Gracias!